Hola, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de segundo bachillerato perteneciente al tema de células electrolíticas y electrolisis. Bien, el enunciado dice así. Una corriente de 5 amperios que circula durante 30 minutos deposita 3,048 gramos de zinc en el cátodo. Calcula la masa equivalente de zinc. Bien, lo primero que tenemos que calcular es la corriente alterna. La corriente alterna que circula, la corriente eléctrica que circula es igual a la intensidad por el tiempo. Bien, pues sustituimos 5 amperios por el tiempo. Pero vamos a ver, el tiempo está en minutos y tenemos que pasarlo a segundos. No son 30 minutos, por 60 amperios, está en segundos, esto es un total de 9000 coulombs. Bien, siguiendo la ley de Faraday, para depositar un equivalente, un Faraday es igual a 96.470 coulombs por equivalente. Como nosotros, tenemos que depositar 3,048 gramos de zinc. Para esto, nosotros hemos necesitado 9000 coulombos. Por lo tanto, la masa equivalente del zinc será 3,048 gramos por 96.470 coulombos por equivalente entre los 9000 coulombos que se han generado. Esto es un total de 32,67 gramos de zinc. Bien, y esto ha sido el ejercicio. Si te ha parecido interesante, visita nuestra página, Instagram, donde tienes una gran cantidad de ejercicios para ver. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.